Muchos perros mudos, no quieren ladrar Muchos sentinelas, nada saben ya Mucha gente alegre, goza la maldad Mucha gente triste, buscando la verdad Presumimos que sabemos mucho Y tan solo somos torpes tontos Que creemos que tenemos todo Mientras Cristo afuera está en el lodo Mucha profecía para presumir Muchas estrategias para divertir Mucho amor fingido, mucha variedad Muchas confesiones y poca realidad La tormenta se nos viene encima El fracaso corre, no camina Y yo durmiéndome en mis laureles Me creo salvo y pido más Mercedes Es hora de despertar Es hora de trabajar Es hora de trabajar La tormenta se nos viene encima El fracaso corre, no camina El fracaso corre, no camina Gracias por ver el video